5 consejos para que tu perfume dure más tiempo en temporadas de calor El perfume es una mezcla de sustancias químicas que se evaporan fácilmente, como los alcoholes y los aceites volátiles. Las altas temperaturas aceleran el proceso natural de evaporación de las fraganzas, por lo que es normal que en temporadas de calor tu perfume dure menos. Aquí te cuento algunos trucos para que tu perfume perdure por más tiempo en épocas calurosas. Asegúrate de hidratar bien tu piel antes de aplicar el perfume. Si la piel está seca, el perfume será absorbido más rápido y el olor desaparecerá antes de lo deseado. Evita usar fragancias cítricas o acosas ya que son las que menos perduran en el tiempo. Aplica tu perfume a unos 10 centímetros de distancia para que este penetre correctamente y haya una distribución más amplia de la fragancia. Identifica las zonas más sensibles de tu cuerpo en verano y evita aplicar ahí tu perfume ya que puede causarte irritaciones. Refuerza las aplicaciones que comúnmente utilizas para ayudar a la fragancia a perdurar un poco más. Pon a prueba estos consejos y deslumbra con tu fragancia en verano.